En estos momentos vamos a llevar a cabo la incineración de más de dos toneladas de marihuana y de 41 kilos de cocaína y cristal. Son cantidades que derivan de los operativos que ha realizado el ejército mexicano, que ha realizado la Fiscalía del Estado a través de la Policía Estatal Única y de los operativos que desde luego ha venido haciendo la Policía Municipal. Esto significa que las autoridades están debidamente coordinadas y todos estamos atendiendo el tema del narcotráfico. Y como les decía, este es el reflejo presente de la actividad que se ha estado desarrollando en el último mes, mes y medio. Recuerden que venimos haciendo más o menos un evento de incineración cada mes y pues bueno, este es el acumulado del último mes y desde luego pues resaltar que también una cantidad importante de los psicotrópicos y estupefacientes que hoy se incineran son también derivados de la actividad que ya viene realizando la Policía Federal Ministerial, antes AFI, que pues también ya está ocupando un lugar relevante en la actividad investigativa en materia federal. Gracias.